¡Oh! Next Records Es el centenario Banderas mexicanas en la tierra de Houston A ti mi bendición y pa'l cielo mi oración Una rola hechida para un compa verdadero Un vato sincero que ha subido para el cielo Al puro sin conmigo ni pa' qué tanto rodeo Te estimo y no lo niego como familia te quiero Billetes o chingazos tú conmigo no te abrías Tal business y la chinga en verdad te las sabía Alegre enamorado un gallo para las morras Te van a echar de menos porque las dejaste sola Tu Mustang deportivo alma 5.0 Nomás sacaba fuego y un Razer fue tu sueño Andabas encuetado te gustaban las pistolas Garral mucho me agüizgas porque ya no estás ahora El momento llegará pa' volvernos a encontrar Tu luz no se apaga solo cambia de lugar En memoria tuya un tatuaje nos pusimos Respeto de tus compas por las cosas que vivimos Hoy que tú ya no estás se quedaron tus recuerdos Allá junto a Dios hoy habitan tus anhelos Señor Padre del Cielo dele paz a mi carnal En su paraíso por toda la eternidad Carnal gracias te doy por haberte conocido Fuiste la mera ley tú eres un gallo fino Alegre enamorado un gallo para las morras Te van a echar de menos porque las dejaste sola Tu Mustang deportivo alma 5.0 Nomás sacaba fuego y un Razer fue tu sueño Andabas encuetado te gustaban las pistolas Carnal mucho me agüizgas porque ya no estás ahora El momento llegará pa' volvernos a encontrar Tu luz no se apaga solo cambia de lugar Solo cambia de lugar Gregory Christian Galón Descansa en paz carnal Una rola para recordarte siempre Y un tatuaje para mantenerte presente Tu compa José Rosas te recuerda Y tu raza de Houston No será un adiós para siempre carnal Dios bendiga a tu familia y a tus padres A tus hermanos H-Town es el centenario Villa Alegre enamorado un gallo para las morras Te van a echar de menos porque las dejaste solas Tu Mustang deportivo alma 5.0 Nomás sacaba fuego y un Razer fue tu sueño Andabas encuetado te gustaban las pistolas Carnal mucho me agüizgas porque ya no estás ahora El momento llegará pa' volvernos a encontrar Tu luz no se apaga solo cambia de lugar ¡Azle cita conm logico! ¡Azle cita conm logico! ¡Azle petra por el azartuario! ¡Azle petra por la azarte!